De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Las bendiciones, las bendiciones del Señor Están pues con cada uno de nosotros En este mes que estamos comenzando Estamos comenzando el año Ayer pues hoy día todavía estamos ahí Un poquito cansados con las celebraciones Bien, y la celebración espiritual ¿Cómo estaba? Espectacularmente ofreciéndole al Señor Este nuevo año que nos regala Este nuevo momento de poder pensar Ya vimos todo lo del año pasado Que hoy día queremos enfrentarlo Y decirle Señor Todas esas cositas tan negativas No nos vamos a quedar ahí enojados Si no está en tu misericordia Y con la esperanza que tú me estás dando Para comenzar un nuevo año Una nueva oportunidad Para ser mejor a pesar de todas las circunstancias que hay Y nuestra palabra Nuestra palabra que nos alimenta Nuestra palabra que nos guía Ah, ayer vimos a Josué Por qué lo hace este hombre Que sigue a Moisés Y las promesas que Dios Ya ve Nuestro Dios maravilloso Le hace Nueve días vamos a estar ahí Con esas nueve promesas Día a día Que te las hace a ti A ti te elige Para darte una nueva vida Que entraron a la tierra de Cana Moisés no pudo entrar Y ahí va Josué Y el Señor le da esa tremenda tarea Como te la da a ti Me da a mí Lo que ahora comenzamos el año Y por eso sentimos que Junto con Josué Dios, nuestro amado Señor y su hijo Nos están ayudando Y hoy día En primera es Josué 5 Lo que nos dice Nadie podrá resistir Ante ti mientras vivas Yo estaré contigo Como estuve con Moisés No te dejaré Ni te abandonaré Palabras No te abandonaré No te dejaré Mientras vivas Yo estaré contigo Eso te dice Eso te dice a ti Hoy día Me dice a mí Hoy día Tenemos que creerle Al Señor Tenemos que No solo creer en Él Sino que creerle En su promesa ¿Ya? Nadie podrá resistir A ti Mientras viva Porque yo estoy contigo Pero Tengo que aceptarlo Josué lo aceptó Josué pasó por Un montón de cosas Pero siempre salió adelante Porque siempre confió en el Señor Siempre confió En esa promesa que tenía Y a pesar de todos los inconvenientes Tengo fe Y vamos adelante ¿Por qué? Porque sé que el Señor No me va a dejar Ni me va a abandonar Ahí en el problema Está conmigo No me abandona No estoy solo Y Satanás quiere que te sientas solo Que te sientas desesperado Abandonado ¿Para qué? Para que te vayas al bici Para que te vayas a la droga Te vayas ahí Con estos vivientes Que me van a decir Y este mundo te agarrea Y te dice No, tranquila Aquí nosotros te guiamos No te preocupes Y empieza la explotación ¿A cuántos jóvenes? No, no te preocupes Yo te voy a ayudar Pero Pero ahí anda a robar Ándate a la droga ¿Por qué? Porque tú eres joven Y no te van a meter peso Tú eres menor de edad Pero te prometemos Y caemos Cuando aquí el Señor dice Yo estoy contigo Yo te prometo sacar adelante Así que en este mes Hermanos queridos Que comenzamos el año Piensa Que el Señor te está diciendo Que no te va a abandonar Que Él va a estar contigo Siempre Como estuvo con Moisés ¿Por qué? Porque Moisés le creyó Y Moisés estaba con él Y le abría todos los días Su corazón Así que hermanos queridos Hoy día Digámosle Señor Sí, yo creo en ti Creo que no me vas a abandonar Creo que estarás siempre conmigo Así que Vamos Gracias Espero Aumenta Aumenta Mi fe Aumenta Amén. Oh, mi Señor, digno lo soy, ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Amén. Dicto lo soy, ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Amén. Amén.